Patronales de Atira 2018 Sábado 6 de octubre llega directamente desde Cuba Baby Raga en vivo, Baby Raga en concierto El ex chapa se viene a cantar en los patronales de Atira Y más, para el delirio de los muchachos Llegan las chicas Overline Con todo su show funky Vienen a mover todo lo que tienen Más, toda la animación de Johnny Ventura, DJ Cabeza, DJ Santi Y para el estallido total Toda la infra de Yacine Han Disco, sonido, con sistema de Aina Rod Mantallas LED, Full HD En pasarela, las Mises de la Expo Atira 2018 Atira ¡A vericidades!